La Comisión Evaluadora tiene conflicto de intereses con este problema, con este asunto. Son los lobistas, son lobistas prácticamente de algunos médicos que tienen sus clínicas. Entonces, esto en los próximos días vamos a indicarlo con nombre completo para que la población tenga conocimiento sobre este tema. Entonces, no es justo que Huaraz, que requiere del hospital 2-2, pueda estar en estos momentos entrampado con la evaluación del 2-1. Queremos Huaraz que sea 2-2, porque ese nivel que tiene va a hacer que el resto de las provincias tengan que recategorizar prácticamente sus hospitales. ¿Y un grupo de personas no pueden oponerse? Un grupo de personas definitivamente tiene el mecanismo de tener que desterrar a esos señores de la Comisión Evaluadora. Eso vamos a ver posteriormente en las asambleas que vamos a tener. ¿Van ustedes pedir la remoción de toda esa gente? Por supuesto, claro, porque son los opositores para dilatar este asunto que nos compete a todos nosotros.